Dale más el detalle El regalo que da un hombre rico El pobre con mucho esfuerzo lo hace Y el rico tal vez sin sacrificio Y si al rico le das algo grande Lo disfruta nomás un ratito En cambio si le das algo al pobre Por siempre recuerda el detallito De niño recuerdo que mi padre Siempre puso comida en la mesa Los bocados siempre eran contados No había chances que alguien repitiera Si a esa hora alguien lo visitaba Daba su plato aunque él no comiera Con sarcasmo decía no tengo hambre Para que nadie mal se sintiera Muchas cosas me enseñó mi padre Que diré valores y principios Me dijo que al pobre hay que ayudarlo Y jamás humillarsele a un rico Y si un día llegara a ser como ellos Nunca terminara los pies del piso Y la muerte se llama parejo No distingue ni a pobres ni a ricos Y esta es otra De las composiciones viejo Eres un negrito Y puro afinarte en música Otro consejo que vio mi padre Que cuando mi vida realizara La mujer, el caballo y machete Nunca nadie tenía que confiar Porque la mujer si se descuida Le hablan bonito y hace confianza Y si prestas machete o caballo Regresan a me llamo y voy para allá Las ciudades rompen las costumbres Ponga atención a estas cosas, mi hijo Aunque hay mayores comodidades Varios cantos, restaurantes, vino Me dieron el guiar de la cuadrilla Y comer queso con frijolitos No es que te niegue de la ciudad Pero prefiero más mi ranchito Muchas cosas me enseñó mi padre Que darte valores y principios Me dijo que al pobre hay que ayudarlo Y jamás humillarsele a un rico Y si un día llegara a ser como ellos Nunca termiara los pies del piso Y la muerte se llama parejo No distingue ni a pobres ni a ricos No distingue ni a pobres ni a ver